1GQ Ya comenzó el party, vamos a disfrutar ¿Qué es lo que quieres tú? Lo que yo quiero es gozar ¿Qué es lo que quieres tú? Lo que yo quiero es bailar ¿Qué es lo que quieres tú? Lo que yo quiero es beber ¿Qué es lo que quieres tú? Vamos todo a amanecer Dicen las mujeres, que bueno eso es swing Dicen las mujeres, que bueno eso es swing Eso es algo diferente y por eso me gusta a mí Eso es algo diferente y por eso me gusta, me gusta Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando Y yo con este no soy el que seguimos machucando Y qué es lo que está pasando, y qué es lo que está pasando Y qué es lo que está pasando La gente de Nueva York están gozando Y la gente de Puerto Rico están bailando Y la gente ahí en Miami están gozando República Dominicana está bailando Dice Y qué es lo que está pasando, y qué es lo que está pasando Y qué es lo que está pasando, y qué es lo que está pasando Que la gente de Colombia están bailando Y la gente de Ecuador están gozando La gente de Panamá están bailando Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando Adolfo Pérez, saludame el cambero Ese es mi amigo, el compadre Suero y Rafaelito Luis O. Montana, ese es mío Sueldo Mayor, Sueldo Mayor Dani Bebe, saludame a San Diler, mío también Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? La gente de Santo Domingo están gozando Y también los argentinos están bailando La gente de Venezuela están gozando Y también los mexicanos están bailando ¿Qué es lo que está pasando? 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 Que también los buras, a los están gozando Y la gente de Santo Domingo están bailando Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Y yo con este mismo swing, así seguimos machucando Y yo con este mismo swing, así seguimos machucando ¡Lise, lise, lise! Y ahí va Junior, el abanico Y el señor Mazano, en el Mar de Plata Argentina ¡Fueba! Y es que estoy duro otra vez ¡Fueba!